El gobernador del estado, Ney González Sánchez, destacó una segunda etapa de la avenida Proyecto, la cual comprenderá de la calle Presidiano Sánchez hasta las vías del ferrocarril. Vamos por una etapa más, en acuerdo con la Comisión Nacional del Agua del Gobierno Federal, de nuestro amigo el presidente Felipe Calderón, hace poco que estuvo por aquí el ingeniero José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua, nos comprometimos a que este paseo va a tener una segunda etapa de la P. Sánchez hasta las vías del ferrocarril. Entre aplausos, el gobernador Ney González dé conocer que gracias a la gestión que los diputados federales Manuel Cota y los senadores Raúl Mejía y Gerardo Montenegro, la obra será cubierta con recursos mitad federal y mitad estatal. Me han ayudado para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno del presidente Felipe Calderón ponga la mitad, el gobierno de Nayarit aportará la otra mitad y con esas dos mitades se construirá el paso a desnivel para librar las vías del ferrocarril. Asimismo, Ney González Sánchez informó que el costo de la obra será aproximadamente de 100 millones de pesos, contemplando dos pasos a desnivel. Es una obra que ya no tarde en arrancar, inicia en la calle Guadalajara, ahí se elevará para librar las vías del ferrocarril. Es una obra que debe andar más o menos por los 100 millones de pesos, contempla otro paso a desnivel allá por la cantera, allá donde está Ciudad Industrial, la gasera, para pasar rumbo a la cantera y que no estorbe el ferrocarril. Para concluir, el gobernador Ney González agradeció a la Conagua haber autorizado la concesión del río Mololoa y sus márgenes al gobierno del estado, recordando a los habitantes que la jurisdicción del río Mololoa es federal por mandato constitucional. Cuando inició la obra, recibimos por escrito la concesión a favor del gobierno del estado de Nayarit para tener la custodia, la administración, para poder resguardar este espacio. Tengo la concesión en este momento hasta el puente del ferrocarril. Vamos a irla ampliando conforme la obra puede ir creciendo y poder dejar cimientos para que las próximas administraciones puedan continuar con este proceso. Gracias. 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 Gracias.